Este lugar, Señor, paseate, paseate como te paseabas al principio, sobre la fuente de las aguas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, necesitamos, Dios mío, que nos limpien la atmósfera, limpia, Señor, que proceden los espíritus, Dios mío, contrario al tuyo, todo lo que nos provenga de ti, en esta hora lo declaramos sin poder y sin autoridad, Padre, Dios mío, declaramos un ambiente libre, 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 Señor, porque donde tú estás es verdaderamente libre, libre, somos libres, Señor, para adorarte, libre para alabarte, libre para exaltarte, mi Rey, Padre, en tus manos este tiempo precioso, mi Rey amado, oh, gloria a ti, Señor, gracias te damos, Big Rey, gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia para siempre, alábale porque él está aquí en este lugar, alábale porque él está aquí, santo es el Señor, alejado. Estoy invitando pues a las almistas para que nos canten dos adoraciones cada una, vamos a adorar al Señor, ¿cuántos han venido a adorar a Dios en esta noche? Santo es el Señor, aleluya. Aleluya, seguimos adorando al Señor, vamos a decirle el Espíritu de Dios está aquí en este lugar, aleluya, vamos a hacerlo con nuestra mente, con nuestro corazón, cerrando nuestros ojos y creyendo que el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, 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 Y para guiar el Espíritu de Dios está aquí, dígale, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, 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 Dios Espíritu, muévete en mí, aleluya, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueve entre el pueblo, trayendo sanidad, con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te alcanzaré, te tocaré, te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, yo sé que estás aquí, yo sé que pasaré, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, yo sé que estás aquí, Siento tu caminar, te mueves de entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. ¡Aleluya! Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. ¡Aleluya! Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, incomparable. Incomparable, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Jesús. Por ti, mi buen Jesús. ¡Aleluya! Yo te agradezco todo lo que haces, todo lo que harás. Yo te agradezco todo lo que haces, todo lo que haces y todo lo que harás. ¡Aleluya! Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco todo lo que haces, todo lo que haces y todo lo que harás. ¡Aleluya! Yo te agradezco todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás. ¡Que Dios me los bendiga! ¡Aleluya! 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 ¡Bendito sea el nombre de Dios! ¡Vamos! ¿Cuántos vinieron a gozarse en la presencia del Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a alabar el nombre de Dios esta noche! hago el llamado a Alica para que venga a tocar la huachanaca Alica y el hermano un robe la caja Gloria al Señor, aleluya bendito sea el nombre de Dios ¿Quién es el que vive? Y a su nombre y a su gloria y con Cristo victoria ¿Cuántos están en victoria en esta noche? Santo es el Señor, aleluya Yo estoy en victoria, yo no sé usted Santo, aleluya, gloria a Dios Alábale porque Él está aquí en este lugar Vamos a cantarle al Señor con todas nuestras fuerzas Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias a su nombre Bienvenido a alabar a Dios Vamos a alabar al Señor con gozo y con alegría como Él se lo merece Amén Vamos a cantar ese precioso coro Nos vamos a gozar a las bodas del Cordero ¿Cuántos se quieren ir a gozar a las bodas del Cordero? Gloria a Dios Esa es la idea de irnos a gozar un día con el Señor a las bodas del Cordero Amén Nos vamos a gozar a las bodas del Cordero Vamos a gozar a las bodas del Cordero Vamos a gozar a las bodas del Cordero Y luego nos iremos a la patria celestia Nos vamos a gozar a las bodas del Cordero Vamos a gozar a las bodas del Cordero Vamos a gozar a las bodas del Cordero ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a continuar. ¿Cuántos se quieren gozar en el Señor? Vamos a continuar con nuestro pastor Fermín Julio y su grupo. ¡Déle un fuerte aplauso al que vive! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Santo! ¿Cuántos están gozosos en esta noche? ¡Gracias a Dios! ¡A su nombre! ¿Quién vive? ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡A su nombre! Bien, ya nuestra hermana Hilda, pues dijo que yo me llamaba Fermín Julio. Yo creo que todos me conocen. Soy aquí de José Manuel, soy de Paja Honal, soy de Calla Realiste, soy de Miranda. Soy de aquí de todas partes. ¡Gracias a Dios! Y la verdad es que me gozo de estar aquí con ustedes, hermano. y vamos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con gozo y alegría que Dios pueda mirar que hay un pueblo en la tierra alabando y glorificando su nombre en esta hora que Dios pueda parar la alabanza del cielo para escuchar la alabanza de la tierra la Biblia dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra todo lo que se pide en el nombre de Jesucristo Dios lo hará entonces estamos aclamando que Dios bendiga en gran manera esta noche esta poderosa Vigilia porque hay un pueblo redimido por la sangre de Cristo que alaba y glorifica a Dios en esta hora y vamos a cantar esa preciosísima alabanza que dice estamos contentos, estamos con el Señor no sé si se la saben pero si no se la saben se la apretan Gloria a Dios si estamos contentos estamos con el Señor y el Espíritu Santo es nuestro controlador estamos contentos estamos con el Señor y el Espíritu Santo es nuestro controlador por eso te pido y en mano te digo anda con Jesús ya que andes conmigo y por eso Gloria a Dios a su nombre parece que no vamos a decir vamos a ir a la caja y el hermano toca la guayaraca que vamos como descompasado si Gloria a Dios vive Cristo y en su nombre Gloria gloria a Dios y ahora que estemos más calientismo pues porque esto apenas está empezando gloria a Dios gloria a Dios a su nombre damos la gloria si estamos contentos estamos con el Señor y el Espíritu Santo es nuestro controlador si estamos contentos estamos con el Señor y el Espíritu Santo es nuestro controlador por eso te pido mi hermano querido anda con Jesús pase antes contigo por eso te pido mi hermano querido anda con Jesús pase antes contigo por eso te pido mi hermano querido anda con Jesús pase antes contigo por eso te pido mi hermano querido anda con Jesús pase antes contigo Por eso yo canto con mucha emoción, porque Jesucristo me ha dado salvación. Por eso yo canto con mucha emoción, porque Jesucristo me ha dado salvación. Andando en la tierra yo pude entender, que fue Jesucristo el que me dio el saber. Andando en la tierra yo pude entender, que fue Jesucristo el que me dio el saber. Por eso yo canto con mucha alegría, porque Jesucristo me ha dado largaría. Por eso yo canto con mucha alegría, porque Jesucristo me ha dado largaría. Andando en la tierra yo pude entender, que fue Jesucristo el que me dio el saber. Andando en la tierra yo pude entender, que fue Jesucristo el que me dio el saber. Por eso yo canto con mucha alegría, porque Jesucristo me ha dado largaría. Por eso yo canto con mucha alegría, porque Jesucristo me ha dado largaría. Y estamos contentos, estamos con mucha alegría, porque Jesucristo me ha dado largaría. Por eso te pido, hermano querido, cantar con Jesús, para que andes conmigo. Por eso te pido, hermano querido, cantar con Jesús, para que andes conmigo. Si estamos contentos, estamos conmigo. Por eso te pido, hermano querido, cantar con Jesús, para que andes conmigo. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos aplauden con gozo y con alegría? Que se sientan en la presencia de Dios poderoso. ¡A su nombre! ¿Quién vive? ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria, Señor, Señor! ¡Gloria al Señor Cristo! ¡Vive y a su nombre damos la gloria, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¿Cuántos se saben esa alabanza que dice que yo sé que mi Cristo viene y viene bajando ya? ¡Aleluya! Yo sé que mi Cristo viene y viene bajando ya Para llevar a su pueblo donde vamos a morar Yo sé que mi pico viene y me va dando ya Para llevar a su pueblo donde vamos a morar Donde vamos a morar, donde vamos a morar Donde vamos a morar, donde vamos a morar Oye mi querido hermano, ¿tú te quieres salvar? Te entiendo tu montaña y te no se vaya a pagar Oye mi querido hermano, ¿tú te quieres salvar? Te entiendo tu montaña y te no se va a pagar y te no se va Yo sé que mi pico viene y me va dando ya Para llevar a su pueblo donde vamos a morar Yo sé que mi pico viene y me va dando ya Para llevar a su pueblo donde vamos a morar Donde vamos a morar, donde vamos a morar Donde vamos a morar, donde vamos a morar Oye mi querido hermano, ¿tú te quieres salvar? Te entiendo tu montaña y te no se va a pagar Oye mi querido hermano, ¿tú te quieres salvar? Te entiendo tu montaña y te no se va a pagar y te no se va a pagar Yo sé que mi pico viene y me va dando ya Donde vamos a morar, donde vamos a morar Donde vamos a morar, donde vamos a morar Oye mi querido hermano, ¿tú te quieres salvar? Te entiendo tu montaña y te no se va a pagar Oye mi querido hermano, si tú te quieres salvar Enciende tu lamparita y que no se va Y apagarte, no se va Y apagarte, no se va Y apagarte, no se va Oye mi querido hermano, si tú te quieres salvar Enciende tu lamparita y que no se va Y apagarte, no se va Oye mi querido hermano, si tú te quieres salvar Enciende tu lamparita y que no se va Y apagarte, 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 no se va A su hombre ¿A cuánto le gustó? A mí Gloria a Dios ¿Cuánto quiere seguir alabando? Este Dios todo poderoso Hermanos, usted sabe que en una visita tenemos que cantar Tenemos que hacer algo porque si no nos da suerte Porque ese es un culto largo Gloria a Dios Vamos a cantar esa que dice Oremos y velemos con la lámpara encendida Pura lámpara prendida esta noche Oremos y velemos con la lámpara encendida Para cuando Cristo vengan Para cuando Cristo vengan Nos que ven para mí Oremos y velemos con la lámpara encendida Para cuando Cristo vengan Nos que ven para mí Allá en su santo reino Vamos a morar Con Cristo venaremos Con la eternidad Allá en su santo reino Vamos a morar Con Cristo venaremos ¡Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre 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 Con Cristo rendaremos, con la eternidad, y gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, y todo el que sabe Dios, que levantará los santos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, y todo el que sabe Dios, que levantará los santos. Corremos y venemos con la lámpara incendida, para cuando Cristo venga, nos lleve para vivir. Corremos y venemos con la lámpara incendida, para cuando Cristo venga, nos lleve para vivir. Corremos y venemos con la lámpara incendida, para cuando Cristo venga, nos lleve para vivir. Corremos y venemos con la lámpara incendida, para cuando Cristo venga, nos lleve para vivir. Corremos y venemos con la lámpara incendida, para cuando Cristo venga, nos lleve para vivir. Corremos y venemos con la lámpara incendida, para cuando Cristo venga, nos lleve para vivir. Corremos y venemos con la lámpara incendida, para cuando Cristo venga, nos lleve para vivir. Corremos y venemos con la lámpara incendida, para cuando Cristo venga, nos lleve para vivir. Corremos y venemos con la lámpara incendida, para cuando Cristo venga, nos lleve para vivir. Corremos y venemos con la lámpara incendida, para cuando Cristo venga, nos lleve para vivir. Con gozo me alabamos y el conosco Con gozo me alabamos y el conosco Con gozo me alabamos y el conosco Y el mundo va a alabar a Dios Con toda el servicio de mis compañeros Que fue que me mando, con tu al servicio ven, para la barra de Dios, con esta vida que tengo, que fue que me mando, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, si yo no le sigo a Dios, a quien le voy a sentir. Que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue que me mando, la tengo hasta morir, que fue Cuando al servicio vengo, que fue que me da Dios, la tengo hasta morir, la tengo hasta morir. Si yo no le sigo adiós, ¿a quién le voy a sentir? Si yo no le sigo adiós, ¿a quién le voy a sentir? Lo mismo ocurre contigo, porque querido hermano, si estamos nosotros unidos, cuando solo le alabamos. Lo mismo ocurre contigo, porque querido hermano, si estamos nosotros unidos, cuando solo le alabamos. Lo mismo ocurre contigo, porque querido hermano, cuando al servicio vengo, que fue que me la dio. Lo mismo ocurre contigo, porque querido hermano, cuando al servicio vengo, que fue que me la dio. La tengo hasta morir, que fue que me la dio, la tengo hasta morir. Si yo no le sigo adiós, ¿a quién le voy a sentir? Si yo no le sigo adiós, ¿a quién le voy a sentir? Lo mismo ocurre contigo, porque querido hermano, si estamos nosotros unidos, cuando solo le alabamos. Lo mismo ocurre contigo, porque querido hermano, si estamos nosotros unidos, cuando solo le alabamos. Si estamos nosotros unidos, cuando solo le alabamos. Si estamos nosotros unidos, cuando solo le alabamos. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos están cansados? Que la mayoría se asentaron, gloria a Dios. Aleluya, mi alma te alaba Jesús. ¿Sabes? Yo no sé si usted se goza ya, pero yo no estoy gozando acá hermano. La gloria y la honra se las dejo al Rey. Gloria al Señor. ¿Quieren seguir alabando al Rey? Hermanos, porque aquí vamos a amanecer. Vamos a cantar esa que dice, amigo te presento mi médico del pueblo. ¿Cuántos quieren ese médico? Gloria a Dios, sea el médico por excelencia. Gloria a Dios. Amigo te presento mi médico del pueblo. ¿Quieres saber su mundo? Se llama Jesucristo. Amigo te presento mi médico del pueblo. ¿Quieres saber su mundo? Se llama Jesucristo. Si tú no quieres ver, tienes que resistir a él. Cortále tus colegas, también tu enfermedad. Si tú no quieres ver, tienes que resistir a él. Cortále tus problemas, también tu enfermedad. Recibe, 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 recibe esa vida. Si tú no quieres ver, tienes que resistir a él. Si tú no quieres ver, tienes que resistir a él. Cortále tus problemas, también tu enfermedad. Si tú no quieres ver, tienes que resistir a él. Cortále tus problemas, también tu enfermedad. Recibe, recibe, recibe esa vida. Que el médico de arriba es el que te va a salvar. Recibe, recibe, recibe esa vida. Que el médico de arriba es el que te va a salvar. Recibe, recibe, recibe esa vida. Que el médico de arriba es el que te vas a amar Amigo te presento, mi médico de sufrir Quieres saber tu nombre, te llaman de sufrir Amigo te presento, mi médico de sufrir Quieres saber tu nombre, te llaman de sufrir Si tú lo quieres ver, tienes que bendice a él Contarle tus problemas, también tu enfermedad Si tú lo quieres ver, tienes que bendice a él Contarle tus problemas, también tu enfermedad Recibe, recibe, recibe esa vida Que el médico de arriba es el que te vas a amar Recibe, recibe, recibe esa vida Que el médico de arriba es el que te vas a amar Recibe, recibe, recibe esa vida Que el médico de arriba es el que te vas a amar Recibe, recibe, recibe esa vida Que el médico de arriba es el que te vas a amar ¿Cuántos se gozan? En su nombre ¿Cuántos aplauden allá atrás? ¿Cuántos aplauden allá atrás? Gloria a Dios Allá los alcanza la gloria de Jehová también Hermano, es que Dios está en todas partes Bendito sea el Señor Bien, hermano, ¿quieren cantarnos otra? Gloria a Dios, vamos a cantarnos otra Le damos el tiempo a nuestra hermana Cristo vive A su nombre, gloria Sabe que me gozo, hermano Alabando y glorificando a Dios Gloria a Dios Oye, querido hermano Yo te vengo a invitar A las bodas del tortero Jesús nos va a llevar Oye, querido hermano Yo te vengo a invitar A las bodas del tortero Jesús nos va a llevar Ya que Cristo venga No te vayas a quedar Porque si tú te quedas Te vas a apaginar Ya que Cristo venga No te vayas a quedar Porque si tú te quedas Te vas a apaginar Oye, querido hermano Yo te vengo a invitar Que el mundo sigue así Y te vengo a invitar Oye, querido hermano Yo te vengo a invitar Que el mundo sigue así Y se vengo a invitar Ya que Cristo venga No te vayas a quedar Porque si tú te quedas Te vas a apaginar Ya que Cristo venga No te vayas a quedar Porque si tú te quedas Te vas a apaginar Ya que Cristo venga No te vayas a quedar Porque si tú te quedas Te vas a apaginar Oye, querido hermano Yo te vengo a invitar A las bodas del tortero Jesús nos va a llevar Oye, querido hermano Yo te vengo a invitar A las bodas del tortero Jesús nos va a llevar Ya que Cristo venga No te vayas a quedar Porque si tú te quedas Porque si tú te quedas Te vas a apaginar Porque si tú te quedas Porque si tú te quedas Te vas a apaginar Ya que Cristo venga No te vayas a quedar Porque si tú te quedas Te vas a apaginar El pueblo de Israel También se reveló Y a Jesús no le gustó Pero es el pueblo de él El pueblo de Israel También se reveló Y a Jesús no le gustó Pero es el pueblo de él Pero es el pueblo de Israel Que si tú te quedas No te vayas a quedar Porque si tú te quedas Te vas a apaginar Porque si tú te quedas No te vayas a quedar Porque si tú te quedas Te vas a apaginar Gloria a su nombre ¿Cuántos se aplauden? ¿Cuántos se gozan? Gloria al Señor ¿Cuántos se gozaron En la presencia del Señor? Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos tienen sueño? Ay, ¿cuántos? ¿Cuántos tienen sueño? Bendito vive el Señor Aceduya Vamos a continuar Con este hermoso tiempo Y vamos a hacerlo Con las ofrendas Todo lo que Usted Haya dispuesto En su corazón De traer En esta noche Estamos en una vigilia De acción de gracia Gloria al Señor Aleluya Bendito sea El nombre de Dios Del verso Todos al cuatro Allí encontramos La palabra de Dios De una viola Pero lo que Tenía Todos los dios Los dios Para el Señor Todos le pusieron De lo que Les moraba Pero esta ofrenda No le ha dado Al Señor Quiero hermano Y tu das Para Cristo Es mi vida Quiero la bendición Con bendición Presividad Y cumplir La promesa Del Señor La bendición De bendición Presividad Y cumplir La promesa Del Señor Somos Salva Salva Y se va a volver Aleluya Gloria a Él Salva Salva Y se va a volver Aleluya Gloria a Él Aleluya Santo Gloria a Dios Recibe la bendición De parte de Dios Santo Aleluya Recibe 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 esa bendición Recibe esa bendición confía en las promesas del Señor y el seguro te va a bendecir aleluya, gloria al Señor aleluya, confía en las promesas del Señor porque si confía en Él te va a bendecir rápidamente santo es el Señor, aleluya gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor aleluya son las mismas culpas como la actual vamos a orar por las ofrendas quiero que extienda su mano hacia el alfolí y creyéndole al Señor que si confiamos en esas promesas recibiremos esa bendición santo es el Señor, aleluya vamos a orar por las ofrendas amado Dios y Padre que estás en el cielo Señor te adoramos te bendecimos te exaltamos maravilloso Rey Padre aquí estamos presentándote esta sorprenda Señor que tú sabes Dios mío la fuente de donde produjo papá Señor te ruego que bendigas esa fuente bendice y devuelve bendiciones hasta que sobre y abunde Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret declaro que están siendo abiertas las ventanas de los cielos y estás derramando bendiciones hasta que sobre y abunde sobre tu pueblo papá oh gracias te doy Rey gracias Padre amado en el poderoso nombre de Jesús amén y amén ¿cuántos tienen sed? por ahí hay agüita si quieren sed si tienen sed, perdón gloria al Señor si quieren sed gloria al Señor, aleluya todos esos gozos en el Señor aleluya bendito es el nombre de Dios vamos a ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios en esta noche? ¿cuántos han dispuesto su corazón a recibir esa poderosa palabra? oídos abiertos corazón dispuesto santo es el Señor aleluya vamos a recibir esa palabra con un fuerte aplauso en esta noche y estoy haciendo el llamado a nuestro hermano Everaldo evangelista de la iglesia centro cristiano de restauración para la familia gloria al Señor de Pajanal y esta es una hijita que se está levantando una hija que apenas está gateando santo es el Señor también es la iglesia centro cristiano de restauración doy gracias a Dios por nuestro hermano Fermín Julio que fue uno de los fundadores de la iglesia centro cristiano de restauración para la familia en Pajanal él fue uno de los pioneros él fue uno que me ayudó a levantarme y a servirle al Señor por eso estoy agradecida en esta noche y tengo hermoso santo aleluya bendito es el nombre de Dios vamos a escuchar esa poderosa palabra y los dejo con nuestro hermano Everaldo dote evangelista dice en gloria a Dios y a su nombre y a su nombre cuando trae agradecido con el Señor en esta noche dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha brindado de estar compartiendo su palabra en esta noche sabemos que estamos en esta vigilia verdad hay que vigilar porque estamos en los últimos tiempos ¿cuántos creen que es así? entonces pues esto es motivo de darle gracias al Señor porque nos ha permitido gracias a su Espíritu Santo que estemos en este lugar porque si no es por el Espíritu Santo tú ni yo podemos llegar amén pero cuando el Espíritu Santo actúa sobre cada uno de nosotros tenemos la libertad para alabar al Cristo que vive al Cristo que reina por los siglos de los siglos amén bendito sea el nombre de Dios dándole gracias a Dios por todos ustedes por los amigos que nos están visitando esta noche los hermanos que han venido de Miranda me gozo con ellos porque nos levantó el Señor juntos y vivimos juntos a través del Espíritu Santo gracias a todos los hermanos de todos los lugares al Pastor Jairo que lo veo por allá pues solamente le doy la mano que es así gloria a Dios aleluya gracias a todos los hermanos de aquí de José Manuel de Pabonal que nos acompañan esta noche también de Las Cañas gloria al Señor por ellos porque Dios les ha dado la fuerza para dirigirse a este lugar bendito sea el nombre de Dios en esta noche quiero compartir un hermoso mensaje que yo sé que va a ser de mucha utilidad para tu vida ¿cuánto hay aquí que no han recibido al Señor? los amigos a ver que no hayan aceptado al Señor levante la mano los que no hayan aceptado al Señor por allá hay tres, cuatro cinco gloria a Dios te tengo una buena noticia para esta noche Dios quiere que él que tú llegues a sus pies en esta noche Dios quiere hacer algo en tu vida Dios te quiere levantar en esta noche porque si has llegado a este lugar es propósito de Dios bendito sea el nombre de Dios alábele que él vive él reina por los siglos de los siglos aleluya voy a compartir un mensaje que lo he titulado no rechaces el nuevo nacimiento no rechaces el nuevo nacimiento amén pero antes quiero orar quiero invitarlos a orar para que Dios sea quien tome la dirección de cada uno de nosotros amantísimo Dios que estás en los cielos te alabamos y te glorificamos papá te santamos y te bendecimos te damos gloria honra papá gracias por esta oportunidad señor gracias porque tu Espíritu Santo nos ha dado la fuerza papá para estar en este lugar señor en esta noche gracias por cada hermano presente papá gracias por cada amigo señor gracias por esa misericordia rey gracias papá porque tu vives y reina por los siglos de los siglos rey ahora papá te pido Dios mío que limpies este lugar papá y saques de aquí oh rey todo espíritu contrario el tuyo toda fuerza antagónica todo espíritu inmundo papá ahora en el nombre de Jesús de Nazaret toda práctica que vaya contra tuya oh rey ahora deséchala papá en el nombre de Jesús de Nazaret abre mente corazones oídos oh papá para que tu palabra encuentre cabida señor en estos corazones papá en aquellos que aún no han aceptado papá en el nombre de Jesús padre recibe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret gracias te doy bendito rey muchas gracias señor amén y amén pueden sentarse todos como les dije no rechaces el nuevo nacimiento cuando quieren nacer de nuevo gloria a Dios será posible que nosotros volvamos al vientre de nuestra madre gloria a Dios y quiero tomar la lectura en esa noche en el libro del evangelio San Juan capítulo 3 versículo 3 y lo hacemos en la alternidad del padre hijo y espíritu santo nuestra hermana angélica lo puede leer respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios amén sabemos de que Dios siempre ha querido un beneficio para su pueblo para lo que él creó sabemos que Dios siempre se ha preocupado para que la raza humana no viva en desastre no viva en problemas de sosiegos angustia no viva en dolor pero muchas veces el mundo gira según las propias opiniones en los tiempos de Noé Dios le dijo a este hombre que predicara sobre el fin del mundo y de entonces Dios ha querido siempre el bienestar para la raza humana pero nosotros a través de nuestra rebeldía hemos hecho lo que a Dios no le agrada pero en esta noche hermano y amigo que me estás escuchando en este lugar ha llegado la oportunidad tu vida si tú andas haciendo lo que Dios no le agrada en esta noche Dios te está diciendo que tienes que nacerte nuevo para poder entrar a los reinos de los cielos amén en los tiempos de Noé había que entrar a una barca en esta noche necesario es nacer de nuevo recibir al Cristo que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario allá en la cruz del Calvario donde Cristo derramó esa sangre que hoy te puede limpiar a ti que hoy me puede limpiar a mí de nuestras maldades de nuestros pecados y si lo crees en esta noche puedes aceptar a Cristo Jesús que Él está dispuesto a recibirte amén bendito sea el nombre de Dios pero muchas veces nosotros empezamos a endurecer nuestro corazón empezamos a rechazar lo que Dios nos quiere brindar empezamos a ser humisos a lo que Dios nos está brindando como en los tiempos de Noé que Noé estaba diciendo el mundo se va a acabar pero mucha gente no prestaba la atención hoy en día también nosotros que hemos conocido el Cristo vamos predicando diciendo el mundo se va a acabar el mundo se va a acabar pero la gente cada día endurece más su corazón porque está rechazando el nuevo nacimiento bendito sea el nombre de Dios pero en esta noche Dios te está diciendo que acepte ese nuevo nacimiento porque aquí está Cristo Jesús que se quiere levantar alabado en nombre de Dios mi alma te alaba Jesús mire que Dios siempre ha buscado la forma Jesús vino a esta tierra a levantar al caído a levantar al ciego a levantar al enfermo aquel que está quebrantado de corazón pero muchas veces nosotros rechazamos lo que Dios nos está brindando esa oportunidad de vida y vida eterna porque para eso vino Jesús para dar vida y vida en abundancia pero muchas veces nosotros rechazamos los beneficios que Dios te brinda a ti y a mí pero siempre hay oportunidades hermano y amigo que me escuchas siempre hay una oportunidad mire que la Biblia el relato bíblico nos dice aquí que Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo mire este hombre rechazó la propuesta de Jesús quizá porque no la entendió en el momento hoy en día el mundo también rechaza esa propuesta divina esa propuesta que Dios te está haciendo cada día cada momento cada instante mire si tú prendes la televisión vas a encontrar palabra de Dios si tú prendes el teléfono vas a encontrar palabra de Dios y qué pasa con el ser humano rechaza lo que Dios te brinda rechaza lo que Dios te está brindando porque de pronto no estás aceptando ser una nueva criatura alabado en nombre de Dios ya no te alaba Jesús pero hay esta oportunidad hermanos en los tiempos de nueve ¿cuántos se salvaron? ocho personas hoy en día no son ocho que se van a salvar hoy en día es una multitud y todo aquel que acepte el nuevo nacimiento será salvo y llevado a los reinos celestiales si tú lo crees en esta noche alábrale que Él vive el relato bíblico nos enseña que Jesús entabló una conversación con este hombre Nicodemo no era cualquier cosa hermano esto era una persona preparada pertenecía a la sinagoga en esa época podemos llamar era un doctor de la ley pero Nicodemo mire no aceptó la propuesta de Jesús cuando le dijo se hace necesario nacer de nuevo mire no es que vamos a volver al viento de nuestra madre solamente necesitamos despegando de aquellas cosas que nos perjudican de aquellas cosas que nos llevan a la perdición de aquellas cosas que nos llevan de pronto al castigo eterno pero Dios no quiere eso contigo Dios quiere levantarte en esta noche Dios quiere sanarte en esta noche Dios quiere abrir los ojos en esta noche porque para eso Él ha venido a este mundo no para juzgar sino para levantar para la vida y vida en abundancia bendito en nombre de Dios y albate al lado de Jesús cuando Jesús le dice a este hombre Él entiende otra cosa Él le dice cómo es posible que un hombre viejo pueda entrar en el vientre de su madre mire hoy en día de pronto tú no dices así sino que con tu actitud empiezas a rechazar cuando nosotros llegamos este evangelio a todos lados empiezas a rechazar lo que Dios te está brindando en esta noche si tú has rechazado el evangelio hay una oportunidad porque tú no estás aquí por casualidad tú estás aquí porque Dios quiere levantarte Dios quiere darte vida y vida en abundancia vida en abundancia si tú lo crees en esta noche ¡Arabale! 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 Muchas veces nosotros queremos que tú pertenezcas a los reinos celestiales porque ya hemos conocido el Cristo de la gloria pero empezamos a rechazar o empiezan a rechazar las cosas buenas de Dios así como en los tiempos de Noé hermanos amigo que me estás escuchando en esta noche yo no sé cuántas veces te han predicado yo no sé cuántas veces te han llevado el mensaje yo no sé cuántas veces Dios ha querido que tú seas una persona nueva una criatura nueva una persona renovada en espíritu una persona renovada de corazón pero en esta noche si tú aún estás en este error ha llegado la oportunidad tu vida ha llegado la oportunidad tu vida porque para eso te trajo Cristo a este lugar para eso te trajo el Espíritu Santo para dar lo que Él quiere darte ¿Amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? mire que este hombre no quiso aceptar el nuevo nacimiento mire que este hombre salió con otras cosas hermanos muchas veces nosotros predicamos el Evangelio no, yo todavía estoy muy joven yo todavía estoy muy nuevo yo todavía necesito gozarme el 31 yo necesito gozarme el primero yo necesito gozarme el 8 pero no déjame decirte hermano que las oportunidades no llegan todos los días las oportunidades llegan cuando Dios quiere que lleguen y cuando Dios quiere levantarte así como un día me levantó a mí también Cristo te quiere levantar en esta noche alábalo mi alma te alaba Jesús hermanos es duro porque yo también fui parrandero yo también quizás hice cosas que a Dios no le agradaban es duro aflojar las cosas del mundo pero no es imposible cuando está Cristo Jesús por delante no es imposible cuando el Espíritu Santo trata con tu vida no es imposible cuando tú le das la oportunidad a Cristo que entre a tu corazón porque con la ayuda de Él es que nosotros podemos entender para que Él quiere que lascamos de nuevo amén bendito sea el nombre de Dios mi alma te alaba Jesús pero muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas por aquí y por allá no que hoy no me convierto mañana así déjame decirte hermano y amigo tú no sabes si hoy o mañana es demasiado tarde tú no lo sabes hermano mire que el diluvio llegó y pum dice que se los trago a todos y ha sido de continuo en continuo hermano Sodoma y Gomorra pum lo destruyó el Señor hoy en día esta generación hermano estamos viviendo épocas apocalípticas épocas angustiosas épocas donde tú ya no encuentras refugio pero este refugio es grande se llama Cristo Jesús este refugio es grande que te levantará este refugio es grande que te dará vida y vida en abundancia alabado el nombre de Dios eso es lo importante hermanos cuando nosotros entendemos realmente porque Jesús dice que es necesario nacer de nuevo muchas veces creemos que nacer de nuevo es ir al vientre de nuestra madre imposible nacer de nuevo es aflojar todas las cosas que nos angustia nacer de nuevo es renovar nuestro espíritu hermanos nacer de nuevo es dejar las cosas que no nos conviene nacer de nuevo es apartarnos del pecado nacer de nuevo es continuar una vida santa ante Dios eso es nacer de nuevo por eso tú y yo debemos aceptar el nuevo nacimiento hermanos mire esas cosas del mundo son pasajeras esas cosas del mundo no dan nada hermano pero Cristo si da cosas Cristo si da felicidad hermanos aunque muchas veces en el camino caminando con Cristo vamos a encontrar obstáculos vamos a encontrar barreras pero como tú vas con el poderoso las puedes vencer las puedes vencer y en esta noche tú puedes vencer toda angustia toda tristeza todo dolor que te está acabando tu corazón alabado nombre de Dios pero muchas veces los deseos de nuestra carne nos llevan a no aceptar el nuevo nacimiento a rechazar el nuevo nacimiento así como le pasó a este hombre que cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo él se fue por otro lado y muchas veces te predicamos y tú sales por otro lado te llevamos la palabra y tú sales por otro lado que hoy sí que mañana no mire que casi me entrego pero faltó el casi hoy en día él casi no existe solamente existe que tú te levantes y digas Señor entra mi vida cambia mi vida quiero nacer de nuevo bendito sea el nombre de Dios hermanos y amigos que me escuchas quizás tú lo ves un poco difícil pero no es posible porque para eso está Cristo Jesús para eso él murió en la cruz de Calvario para hacer posible lo imposible bendito sea Dios muchas veces nosotros vemos las cosas duras de dejar pero sí hermanos todo pasa todo pasa pero Dios permanece para siempre Dios permanece para siempre Dios permanece para siempre y en esta noche está en tu lado diciendo acepta el nuevo nacimiento lo rechace bendito sea el nombre de Dios hermanos el tiempo es corto porque parece que una vigilia no hermanos yo creo que ya son como las 10 de la noche esto no es suficiente para alabar a Cristo Jesús hermanos esto no es suficiente para llevar la palabra hermanos porque nosotros no nos cansamos nosotros dirán bueno y es que son canzones no canzones no somos lo que pasa es que hemos entendido que hay que nacer de nuevo y así como yo nací y tú naciste también queremos que nuestro amigo nazca que el vecino nazca que aquel camín nazca que el que está en la calle nazca todos nacen de nuevo porque Cristo lo quiere así Cristo lo quiere así en la voz del nombre de Dios por eso dicen que somos canzones porque no somos egoístas porque Cristo nos ha enseñado que no podemos ser egoístas hermanos cuando tú consigues un pan quieres compartirlo con toda tu familia y nosotros hemos conseguido ese pan de vida y queremos compartirlo contigo queremos compartirlo contigo no queremos comernos el pan solo oh por eso estamos aquí predicando el evangelio llevando su palabra y de pronto tú dices son canzones mira ya vienen los canzones no lo que pasa es que queremos compartir y que tú nazcas de nuevo a la voz del nombre de Dios y el veterano a Jesús creo que el tiempo es costo solamente tengo 15 minutos y yo creo que ya me pasé entonces hermanos y amigos se hace necesario aceptar el nuevo nacimiento para poder ver la gloria de Dios para poder hacer parte de sus reinos celestiales porque muchas veces si rechazamos el nuevo nacimiento no veremos la gloria de Dios nos va a pasar como el diluvio en los tiempos de nueve hermanos nueve se cansó de decir el mundo se va a acabar y lo trataban de loco ese viejo está loco el mundo no se acaba el mundo se acaba para el que se muere mira es una mentira del diablo el mundo no se acaba para el que se muere ahí empieza la tristeza si tú te vas sin Cristo pero si tú te vas con Cristo empieza la alegría porque alrededor tuyo van a haber muchos ángeles bendito sea en nombre de Dios hermanos la Biblia dice que daban en casamiento se gozaban y pum llegó el diluvio y se los llevó a todos hoy vendrá Jesús y se llevará a su iglesia y si tú quieres ser volado con Cristo tienes que nacer de nuevo alábala que el vive no les quito más tiempo no les quito más tiempo hermanos esto tenía Cristo para tu vida en esta noche amigo que te encuentras en este lugar de aquellos amigos que están en este lugar que no hayan aceptado a Cristo después de escuchar su palabra yo no sé si estás dispuesto a aceptar el nuevo nacimiento si estás dispuesto a aceptarlo levanta tu mano ahí donde estás levanta tu mano no te des pena mira que el día que yo levanté las manos sentí que algo fresco llegó a mi vida y si tú la levantas en esta noche va a ser el triple de la frescura que va a llegar a tu vida a ver amiga algún amigo que quiera aceptar a Cristo el nuevo nacimiento en esta noche levante su mano levántala conmigo para que no le des pena a ver yo la tengo levantada mire yo sé que allá está una amiga que quiere levantar su mano yo sé que allá atrás allá hay una joven que quiere levantar su mano en esta noche dice no de por qué porque ya mañana pasado mañana es 31 voy a bailar mire eso pasa eso pasa y Cristo está allá esperando en la puerta la fiesta la fiesta pasa pero Cristo permanece es el único amigo fiel que nunca te abandona último llamado que hago de los amigos que están en este lugar que no hayan aceptado a Cristo si alguien quiere aceptar a Cristo levante su mano el 31 pasa eso es un día normal y después que a veces por estar allá en ese 31 nos pasa algo gloria a Dios si no hay amigos pues gloria al Señor Dios estará esperando ahí con los brazos abiertos todavía queda tiempo hay otro segundo otra segunda oportunidad hoy aquí porque hay otra predica no sé si en en 15 minutos en 30 minutos has reflexionado sobre el nuevo nacimiento puedes levantar tu mano no importa que ya yo no esté aquí predicando pero ven otro hermano que va a llevar otro mensaje así que ahí está gloria a Dios el Espíritu Santo estará trabajando bendito Dios que estás en los cielos te alabamos y te glorificamos papá te saltamos y te bendecimos rey te damos gloria Señor gracias por tu palabra papá gracias porque tú vives y reina por los signos de los siglos gracias poder de Dios porque tu palabra ha sido predicada Señor gracias Padre amado gracias por los amigos que escucharon tu palabra gracias poder de Dios ahora Señor yo te ruego que tu Espíritu Santo siga trabajando Señor siga convenciendo papá que no sea yo Señor que no sean mis hermanos sino seas tú papá que convenza oh Dios que se hace necesario nacer de nuevo papá en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias papá muchas gracias amén y amén que Dios me los bendiga y siga gozándose porque falta mucho mire por ahí está una olla y pierdo gloria a Dios con nosotros nuestra hermana encargada gloria a Dios eh damos gracias a Dios por esa palabra eh el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos entonces se hace necesario nacer de nuevo hay que dejar todas las cosas aquellas que a Dios no le agrada todo todo aquello que a Dios no le agrada bueno vamos a pasar a un tiempo hermoso y es un tiempo pues donde aquel que se sienta pues agradecido con el Señor por lo que el Señor ha hecho en este año 2023 vamos a pasar a ese tiempo a dar gracias a Dios por lo que usted quiera darle gracias al Señor porque no solamente se necesita ser cristiano o seguidor de Cristo porque todos nosotros todo ser humano debe dar gracias a Dios solamente por la vida por el aire que respiramos por todo eso porque dice el Salmo 24 1 que de él es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita entonces todo es del Señor nosotros no tenemos nada en esta tierra todo es del Señor entonces vamos a pasar ese tiempo si hay alguna persona amigo de los que están aquí hermanos que estén agradecidos con el Señor vamos a darle gracias al Señor en esta noche yo pues quiero iniciar esta acción de gracia quiero darle gracias a Dios por este año que nos ha permitido trabajar trabajar en la obra y todo lo que hemos logrado hacer por las fuerzas que él ha puesto en cada uno de nosotros por lo que se ha logrado durante el año quiero dar gracias a Dios por todos ustedes por todos los que llegan a este lugar a escuchar la palabra de Dios y esperamos que este año sea un año de bendición un año donde podamos mostrar más el amor hacia Dios ya que él lo demostró hacia nosotros porque dice la palabra en Juan 3.16 dice porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado su único hijo para todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna entonces por eso es motivo de darle gracias a Dios porque él nos amó primero él nos amó y nos ha llamado para que nosotros le sirvamos por eso estoy agradecida estoy agradecida con el señor también por mis hermanos como les decía al principio aquí pues tenemos al pastor Fermín que es uno de los fundadores de la iglesia de Pajonal fue ese gestor esa persona que me ayudó en ese momento estuvo ahí de hombro a hombro conmigo también doy gracias a Dios por el pastor Jairo y su esposa la pastora Elsie también fue un pilar para levantar la iglesia de Pajonal que hoy en día tenemos allá muchos la conocen porque también estuvo trabajando conmigo de hombro a hombro y allí pues él fue uno de los que colaboró o digamos que pude hacer conexión con él la iglesia madre el pastor Omar allá en Lorica por medio del pastor Jairo fue quien pude conocer y empezar con el pastor Omar Morales fue cuando vino la pastora Carmen Villadiego acá al lugar vino como obrera y ya hoy en día es la pastora oficial de nuestra iglesia central cabeza de Pajonal así que por eso yo le doy gracias a Dios porque la verdad me siento gozosa en esta noche porque están podemos decir los gestores los pilares las columnas no sé cómo llamarlo pero aquí en este lugar y pues también tengo la esperanza de que aquí pronto vamos a tener una iglesia ¿cuántos lo creen? un templo para alabar a Dios y muchas almas van a llegar a este lugar entonces vamos a trabajar con ánimo con amor con entusiasmo yo los invito a todos aquellos que han estado aquí colaborando en esta en esta obra que se ha levantado llevamos dos años aquí trabajando y esperamos seguir adelante por eso doy gracias a Dios en esta noche entonces si hay otro hermano que quiera dar gracias a Dios está el tiempo gloria al señor